Sin plata en el tirador y voluntad de aprender el camino a recorrer de este humilde fallador traigo el verso de un mayor que aunque hoy es solo un paisano me enseñó a ser buen hermano antes de ser enemigo y que en la planta de trigo está el pan de cada humano mi padre con sacrificio me enseñó a trabajar también me indicó un cantar aunque sea de humilde oficio cuidado con el precipicio que hay detrás de la montaña pa' perdonar la temanía es feo ser rencoroso porque al hombre venenoso los pisos te vean como araña en el canto cultivador siempre deja algún consejo y aunque esté llegando a viejo sin un trofeo de honor siempre hay que ser luchador por conseguir cosas buenas porque en la vida la pena está detrás y adelante y el hombre por ignorante muchas veces encadena ahora me voy retirando sin que ninguno me aplaude no soy pájaro de jaula siempre libre voy cantando y no sé cómo ni cuándo se cortará mi volar pero siempre me han de hallar con mi modesta figura y ni la muerte me apura porque no sé recular no sé recular Gracias.